como esta familia bienvenidos a una edición edición azteca aquí en méxico es donde estamos ahora haciéndole las noticias tengo el jet cloud así que me levanto las dos de la mañana a andar comiendo por la ciudad y a las cuatro ya estoy dormido pero bueno vamos a ver qué es lo que ha pasado hay cosas muy extrañas yo que yo no lo creería si no es que lo dijo william soriano que nueva idea pues resulta que abre ya las puertas para que los alcaldes de arena se pasen al partido nuevas ideas no entiendo y después ahí andan llorando que uno les los critica fíjense no les bastó contener al gardo mulato no que hoy le andan abriendo las puertas a todos los areneros vamos a esto esto escucha las maras se acabaron ok todas aquellas atrocidades que veíamos se han acabado pero aún sigue gente que no no aprende yo no entiendo qué tan difícil es estar en paz veamos lo siguiente aquí está el mapa mira haciendo deber y lo tenemos ahí que no quiere pasar de la parada del mar no quiere faltar el mar ahí está hablando mierda del mar dale seguime dale seguime ultrajando viejo dale seguime bajando dale seguimos trajando está bien no papi ya la cagaste con esto ya la cagaste compadre bueno ahí lo ven siempre hay gente pleitista y después terminan en golpes terminan malheridos etcétera etcétera ahora sí vamos de yendo al vídeo al vídeo que a mí me ha dejado así te lo digo que me ha dejado en shock porque ahí está el ministerio de obras públicas y bueno dice lo siguiente solo recordarles hoy si me gustan este día nos acompañan diferentes alcaldes de todo el departamento de la unión nos acompañan pasaquina nos acompañan y hay antiques por ross santa rosa de lima que ya renunció aquí el partido cochilo en el que estaba bienvenido sea calés también es esta parte en la que yo no entiendo que le dice bienvenido a la nueva historia entonces llama a la mayoría de alcaldes porque este de polo ross perdón y de santa rosa de lima renuncia al partido arena entonces vamos a verlo a continuación y dígame usted qué es lo que usted entiende respecto a esto mira aquí lo tenemos se lo voy a colocar y esto lo hizo en el 2022 ustedes saben que arena estaba en una crisis de repente pues todos los alcaldes se hicieron independientes y unos cuantos se pasaron a diferentes partidos políticos ronny lazo alcalde de santa rosa de lima renuncia a arena alcalde renuncia arena y ahí está el de santa rosa de lima entonces es esto precisamente lo que me llama la atención y es este alcalde entonces ya se pasó a nuevas ideas o qué y lo digo por las palabras que también dice william soriano y le dice bienvenido a la nueva historia y entonces comienza a hablar de los demás alcaldes y hace el especial énfasis en el partido arena escucha solo recordarles nos acompañan diferentes alcaldes de todo el departamento de la unión nos acompañan pasaquina nos acompañan ya yantique por ross santa rosa de lima que ya renunció aquí el partido cochino en el que estaba bienvenido a ser alcalde también es esa la parte que me deja a mí bastante confuso es que el alcalde se pasa a nuevas ideas o no se pasó a nuevas ideas o simplemente lo dijo por el hecho que estaba ahí pero le dice bienvenido a la nueva historia no no le entiendo realmente que ha pasado pero bueno yo espero realmente que nuevas ideas no vaya a cometer el error de y se lo digo de estar metiendo otra vez ripio ya suficiente tienen con edgardo mulato y el chingo de alcaldes de arena y el fmln que ganaron alcaldías porque la gente apoyaba a nayib porque por ejemplo el alcalde de mexicanos nadie puede decirme que es un alcalde buenísimo la mayoría de gente no lo quiere y una buena parte de los alcaldes tienen una visión de arena y del fmln es todo entonces espero que no sigan repitiendo la historia y estar agarrando ripio como hacen en canal 10 que andan recogiendo a todos los de tss en las elecciones pasadas está bien se les entendía que necesitaban gente que pudiera llenar esos espacios vacíos para competir las alcaldías pero ya van tres años yo creo que hay mucha gente nueva mucha gente capacitada que puede llegar a hacer buenas cosas con una nueva visión no estar agarrando ripio esa es mi observación pero bueno le pregunto a usted y usted que cree cree usted que nuevas ideas si tiene que darle la oportunidad a todos los areneros y los del frente que entren al partido nuevas ideas y ahora si se pongan a trabajar bajo la bandera de nuevas ideas o cree usted que tiene que darle cabida a nuevas personas que cree usted déjeme abajo en los comentarios muchas gracias por todo se les quiere y de gratis hasta pronto